Bajo el espléndido se la he reveló Bajo el espléndido se la he reveló De distinguidos colores, de distinguidos colores Hasta Cecilia coronada fuiste tú Aclamante la quince flores Te lo mereces Marta, que te cante el andero Te lo mereces Marta, que te cante el andero Eres una cosa exacta, hay a los ángeles del cielo Ángela Rauza, Rene Vila, Noro Echa de la Cota Cumbia, cumbia Con tu color copo de hielo, como tu Marta Tan bella amazona Te lo mereces Marta, que te toque mi nota Eres una cosa exacta, hay a todita la miosota Baila mi cumbia Ay no mata vos Ciérrala, ciérrala, ciérrala Ay no mata vos Ay no mata vos Andrés Lantero Y tú te mueren y yo te mata Epa, pa, epa, pa, epa, pa Cerocito, cerocito Un tirito de acordeón Pa' que la goce Prende la vela que me quemo De Colombia eres soberana De Colombia eres soberana Nacida en el Valle Cauca Nacida en el Valle Cauca Con lo linda fuiste coronada Porque nada te hace falta Te lo mereces Marta Que te toque las notas Eres una cosa exacta Ay a las flores más hermosas Y arregla tamo, 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 tamo Y un tirito de acordeón Y en la colonia de independencia Valeria Caso Y un tirito de acordeón 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 Y un tirito de acordeón